Mira, ¿cómo me veo? ¿Qué es eso? Me pusieron extensión de pestaña, una por una. Me arde bastante, pero ¿cómo ves? Fíjate, en vez de que te digan qué bonita, qué mirada tan expresiva, no. Hasta que te quedes ciega vas a estar a gusto, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen eso? ¿Por qué nos dicen? En vez de que digan qué bonita mirada, no. Nos desean cosas malas, no. Ahí anda uno, no sé, inyectándonos botox. Dicen los vatos que no nos queremos ver así, arrugadas y viejas. Nosotros no nos importa vernos arrugadas y viejas. El problema es que el vato no te chulea cuando ya estás arrugada y vieja. A mí unas amigas me dijeron, vamos a la botox party. Le dije yo, ¿qué es eso? La fiesta del botox. Le dije, ¿pero qué es el botox? Ya me dijeron, es una sustancia que te quita las arrugas. Le dije, ¿entonces yo a qué voy? Le dije, yo no tengo arrugas. Y me dice otra amiga envidiosa, Ay, la jovencita, la que no tiene arrugas. Le dije, no, si no es por joven. Estoy gorda. ¿Cuándo has visto un marrano arrugado? ¡Nunca!